Se acaba de interpretar este temazo, se acabó de ver con tu papá, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Veía que los dos te veías con un amor. ¿Qué te puedo decir? La verdad me siento muy contento, porque sobre todo mi padre ya ha cantado conmigo y bueno, encantado, la gente, padrísimo. No, no, emocionado, fue un momento ya fue uno de los más emotivos que vamos a tener, muchas felicidades y gracias por estar en este evento que le importa. Encantado, muchas gracias. Y me dijo, oye, si te nace invitarme a cantar, pues más maravilloso del mundo, a José María Napoleón. Para sentirte descartar. Y me dijo, oye, si te nace invitarme a cantar, pues más maravilloso del mundo, a Dios mío, 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 a Dios mío. Y me dijo, oye, si te nace invitarme a cantar, pues más maravilloso del mundo, a Dios mío. Y me dijo, oye, si te nace invitarme a cantar, pues más maravilloso del mundo, a Dios mío, a Dios mío. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sorrirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Y me dijo, oye, si te nace invitarme a cantar, pues más maravilloso del mundo, a Dios mío, a Dios mío, a Dios mío, a Dios mío. Y me dijo, oye, si te nace invitarme a cantar, pues más maravilloso del mundo, a Dios mío, a Dios mío. Y me dijo, oye, si te nace invitarme a cantar, pues más maravilloso del mundo, a Dios mío.